Es muy sencillo. Primero ingresá tu tarjeta de débito como se muestra en la imagen y la clave de acceso personal de cuatro números, que se llama clave PIN, y presiona Continuar. Selecciona la opción Extracciones adelantos, luego Caja de ahorro en pesos y elegí el importe que deseas retirar. De no estar en la pantalla, no te preocupes, podés utilizar la opción Otro importe e ingresar a través del teclado el monto a retirar. El mismo deberá ser múltiplo de 100, por ejemplo, 700, 1200, etc. Para confirmar, presiona Nuevamente Continuar. Listo. No olvides retirar el dinero, el comprobante y tu tarjeta de débito. También, antes o después de extraer efectivo, podés consultar tu saldo. Para ello tenés que seleccionar, en el menú principal, la opción Consultas, Solicitudes y seguidamente Consulta de saldos. Si sos jubilado o beneficiario de una pensión, además, podés obtener tu comprobante previsional. Para eso, en el menú principal, presiona en Consultas, Solicitudes, luego Impresión de comprobantes y a continuación, Comprobante previsional. Importante, recordá que tu clave de acceso PIN es la llave de acceso a tus cuentas. Por eso, nunca lleves escrito tu PIN junto con tu tarjeta. No permitas que nadie visualice o ingrese tu PIN. No olvides retirar tu tarjeta luego de operar.